¿Sangre de nopal? Llegó a valer casi lo mismo que el oro y la plata, la grana cochinilla o nochestli. Es una cochinilla o una plaga de nopal, que al secarse y aplastarse genera este color rojo carmesí, o rojo mexicano. En época prehispánica los mistecos en Oaxaca la criaron. Era uno de los bienes que se le daban como tributo a los mexicas, por el alto valor del color rojo, con el que pintaban códices, edificios, vasijas, telas, exclusivo para la gente que le alcanzaba. Al ver este color los europeos se sorprendieron tanto que se lo llevaron, como uno de sus tesoros que más comerciaban, tan alto como la plata o el oro. Un color digno de la realeza, un rojo carmín que fue usado por la realeza y nobles de toda Europa. El mundo del arte se vio beneficiado, Van Gogh y Rembrandt usaron este color también. Una de sus tonalidades es el rosa mexicano, que hasta los japoneses usaron. El legendario rojo mexicano aún se sigue cultivando, con usos tan extensos como la ropa, y por ser bichitos no me lo vas a creer, pero el maquillaje.